Música Esto es impresionante No se ve la carretera absolutamente nada El agua metiéndose por Colomar Los coches no pueden ni caminar A ver si pasa un coche, mire, no se ve nada Ni carril, bícil, ni nada Mira los coches, mira los coches ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía, mira, mira, mira ¿Qué hace por carril, bici? No sabe ni por dónde va Ay Dios mío Ay Dios mío, mira cómo está esto Que va, que va, que va, que va Mira, mira en mi vida Mira la moto, ay Dios, aquel en la moto Mira, 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 entrando la modi Mira, entrando el agua En la, mira, mira En los negocios Mira, mira, mira la de Colomar ahí Mira la de Colomar ahí Y mira, mira esto de la modi Ahí está Lo de la modista Mira el agua, mira el agua, mira el agua Impresionante, Leone Castillo Impresionante Mira la guagua Esto es de locos Esto es de locos De locos no Lo siguiente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video